Ahora me movilicé hasta el circuito azteca y periférico, donde un Jeep, un Jeep Wrangler, lamentablemente volcó. Dos jóvenes conducían en exceso de velocidad este vehículo y volcó en esta zona. Vean nada más un vehículo de un millón cuatrocientos mil pesos, un vehículo caro, un vehículo cuatro por cuatro, un todoterreno. Y lamentablemente no pudieron controlarlo y volcaron estos jóvenes que viajaban a bordo. Ahí vemos cómo le dan un jalón los elementos del único cuerpo de bomberos. El Erum observando ambulancias, gente de protección civil, por supuesto los vulcanos, la Secretaría de Ciudad Ciudadana de diferentes sectores, de fuente, de hospitales. Ahí tratando de colocar este vehículo en su posición correcta. Trae pues ahí puertas desmontables y se va para atrás y le pega una maruca del sector fuente que estaba atrás. Un charger de la Secretaría de Ciudad Ciudadana y le dio un llegue. Y bueno, pues ya saben que las patrullas si les dan un llegue se las cobran nuevas, aunque son rentadas. Bueno, ahí vemos a la familia de los jóvenes que viajaban a bordo, que solamente recibieron algunos golpes en esta vulcadura. Le pegaron también ese poste y lo doblaron, un poste que debe costar arriba de cincuenta mil pesos. Y las maniobras de la gente de las grúas, que obviamente están en las madrugadas ahí en el periférico. La gente de Vialidad también realizó cortes al tránsito vehicular. Los bomberos les llamaron de nueva cuenta para otro servicio, otra atención de un accidente y se marcharon rápidamente. Después reabrieron a la circulación el circuito Azteca con dirección hacia el estadio Azteca. Después, pues los bomberos ajustaron con los de las grúas este vehículo para poderlo retirar. Trae rines 17, toldo desmontable. Un vehículo caro, un vehículo de verdad que supera el millón de pesos y nada más y nada menos le metieron un golpe terrible, un buen Madrax. Y ahí ya la grúa lo retira, que seguramente lo debieron de haber canalizado a la agencia del Ministerio Público. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han retirado este vehículo, este vehículo 4x4, que volcara en el circuito Azteca, prácticamente en la zona sur de la ciudad. No hay lesionados de gravedad, por fortuna llegó el ERUM, llegaron bomberos y elementos del sector hospitales de Fuente hasta esta zona. Han retirado ya el vehículo y también están a punto de retirarse también los elementos de la policía. Piso mojado, velocidad, una muy mala combinación. Pues esperemos que estos jóvenes paguen los daños que ocasionaron, se encuentran bien por fortuna. Mareca y Comprecaución, queridos amigos, soy Jorge, el Diablo ve Cerril.